Porque yo soy pueblo. La cosa es, primero, ¿por qué Gastón? ¿Qué tiene que ver Gastón con Gran Hermano y Mariana Mirra? Gastón es productor de Cuarzo y dijimos siempre que la casa es Telefe y el casting es Cuarzo. Entonces, él trabaja en lo que tiene que ver con el mega... Es el nexo. Hay 80.000 personas trabajando en lo que es el casting de Cuarzo para elegir a los participantes del programa. La parte humana, por así decir, es Cuarzo. La parte mecánica, por decir así, tecnológica, es Telefe. Porque Telefe lo va a querer explicar a Tereseguet su opinión y demás. Más allá que la última palabra va a tener Telefe, el casting va a ser de Cuarzo y demás. Y la habrán tentado, por eso, de llamar a Marianela. Marianela que está totalmente cambiada. Es otra. Un poco por los filtros y tal rubio y lo demás. Pero bueno, le deseamos lo mejor. La verdad que ella lo pasó muy mal. Y si ahora está bien, no quiere volver a la boca. Claro, el tema es meterse acá y después vuelven a reflotar tu tema. No, no. O como decimos nosotros, buscan cosas viejas. Y ella está muy cómoda, está muy tranquila. No, para qué volver a sufrir, viste. Deja de sufrir. Deja de sufrir. La segunda... Deja de sufrir. Deja de sufrir. Deja de sufrir.